Si sueño contigo despierto, es que te llevo tan dentro y si digo lo contrario miento Acércate a mi mente, mi tormento, mi momento, mi llanto de dolor y sufrimiento y no te miento Si digo que te quiero tanto, tanto, si digo que es un verso y es un llanto y te lo canto Y es normal, viviendo en tu puta prisión moral, si te hago acupuntura con un verso natural Y dame un vuelco al corazón si quieres, pero déjalo ya Amar es el placer más absoluto, no follar, cantar la forma de expresar mi realidad De mi afinidad al puto micro y ten piedad Cada rima un mundo, cada mundo una casita pa' mi, tu sentimiento de culpa no sirve para mi Visita mi jardín y arranca la flor más bonita, yo sé que te excita, cada línea sexo chica Hoy me mire al espejo y nada nuevo, ya son 23 pero me siento un puto abuelo y vuelvo al folio Siento el odio y lo transmito, me la suda, me repito, pero hace ya que no compito Soy un loco apasionado de esta mierda y punto, mi vida personal es otro asunto ¿Y qué vas a saber de mí? No quiero saber de ti, no te quiero divertir, solo quiero ser feliz Sigo en busca de mi amor platónico, a lomos de este verso mágico, me siento único 2006 diciembre, la cara ve tu lumbre, el pobre muchedumbre, solo piensa en divertirse Cuando unos mueren de hambre y otros por indigestión Bendita España nuestra de putas y corrupción, sudor y sangre en cada folio Lágrimas de amor y más de odio y más de uno, desisto y de dos más No podrás parar los impactos, no soportarás el artefacto, yo soy el factor Motor del migro que sostengo, rector del motor del migro que sostienes, perro Un día más, en tu prisión de sueños no quiero jugar Quiero escapar y no sé a dónde me quiero fugar Quiero buscar la libertad, quiero verte de mi parte Sentir que junto a ti todo funciona Un día más, en tu prisión de sueños no quiero jugar Quiero escapar y no sé a dónde me quiero fugar Quiero buscar la libertad, quiero verte de mi parte Sentir que junto a ti todo funciona Un día más, en tu prisión de sueños no quiero jugar Un día más, en tu prisión de sueños no quiero jugar En tu prisión de sueños no quiero jugar Un día más, en tu prisión de sueños no quiero jugar Un día más, en tu prisión de sueños no quiero jugar Gracias.